No se caiga, no se caiga Uy, uy Uy, uy Miren Miren ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Tablita Fishing El día de hoy me he venido una vez más aquí a mi punto de pesca Con mis amigos Israel, Raúl John, Rubel Y el famoso Raúl 2 Celebrando el día del pescador mis amigos Así que hoy día vamos a tener buena faena y buenas capturas Así que mis amigos, espero me acompañen hasta el final de este video A ver, mirando bien al golpe de la mar Parece esta piedra para afuera, voy a probarle Ojalá tenga suerte ahí De ahí para afuera, si no voy a seguir de aquí Voy a empezar a caminar por ahí Sé que él tiene pescado Así que con fe Con fe vamos a darle A ver Raúl, vamos Sácalo Corvinía creo que vi Corvinía Oh, ahí es Lorna, Lorna Ah Mira, buena chancha Ahí, mira, ve Para la gente, para que vean el público Bonita Lorna Buena amigo, buena Seguimos Hace más Vamos a probarle Vamos a probarle Vamos a probarle Uy, es una Lorna creo Una Lorna amigos, una Lorna Pensé que era Corvinía Pensé que era Chita Ahí viene, no, qué tal la con el agua Con el agua, con el agua Está una chancha Una buena chancha Va la primera Una buena Lorna Está bien, va la primera Está bonita Ahí viene una captura Ahí viene la captura Leioncito Vamos Oh, bonita Lorna Ahí está, ve El grupo Tablita Fishing O el día de pescador saliendo Ahí está Ahí está Feliz día Pescador Buena Bien, bien Bien amigos Le voy a probar un ratito Al lenguado A la Corvinita A ver si quiere Voy a probarle con esta caña La caña de la marca Mayor Craft Esta vez Mayor Craft Una caña muy ligera Mis amigos Muy ligera Tiene anilla Fui Te permite mandar Vinilos, señuelos De 15 a 50 gramos Ahí está mis amigos La pueden encontrar En la tienda de Perú Pesca Una caña muy bonita Muy ligera Pesa nada Así que ya saben mis amigos Banco Capa 371 Ahí la encuentran Seguimos con la pesca Pleinet Paras ¡Pensar! Voila Luis Cuenta Cuenta Miren, les muestro un poco el camino Voy a subir por ahí Voy a pasar ese tablón que está ahí Que se ve peligroso Y voy a bordearme por toda esa zona Voy a tratar de pescar en esa peñita que está ahí Ojalá no caiga piedra Es el camino de la pesca, así que A darle con todo Hoy tengo que llevarme a casa Unas buenas capturas Con fe Voy a ponerme la cámara en la cabeza Como una vincha porque Para poder grabar bien Ahora sí Está complicado ese tablón Pero no es imposible Para no se caigan las piedras Siempre con cuidado Si vienen así A un lugar a pescar Tengan mucha precaución No se confíen de nada Si veo que el tablón no No aguanta mi peso Doy marcha atrás Vamos Con fe Vamos con fe Tranquilidad Ya estoy Con el tema Es la carga que tengo atrás Muy complicado la caña Tiempo de invierno Todo está humedecido Todo el guano Hace No creo que es momento De gatear creo A ensuciarse un poco ¿Ves? Tiempo de invierno ya no hay retroceso ya a seguir después vendré por la caña quien dice que la pesca es fácil que la pesca es fácil ahí, ahí, seguimos, seguimos ahí, estamos ya estamos ya llegando a casa le meteré su bañada sé que me dirán, ensucien el carrete, pero ¿qué se hace amigos? el carrete, mi vida llegando a casa le meto una bañada muy bonita miren este bonito paisaje miren amigos un bonito paisaje amigos, si han notado un poquito de esta marea miren ahí, miren ahí viene la marea entra por acá y va saliendo así, miren o sea y si algo, alguien cae o es arrastrado de la mar olvídense te va a seguir arrastrando y por allá te vas a quedar en todo ese remolino ya no hay salida siempre hay que ver ese detalle en la mar vamos a ver vamos a probar vamos a probar un poco la pinta vamos a probar el tramboyo miren ahí amigos vamos a probar el tramboyo de ese huequito primero vamos a ver que tenemos por ahí ahí está bien miren ahí vi un chalaco o un tramboyo no, un tramboyo es un tramboyo bueno mis amigos ya no se caiga que rico rico sudado miren ahí una delicia que rico caramba vamos ahí primer tramboyo en 10 segundos ya saben que el tramboyo solamente es muy muy duro nada más no necesidad de meterle otra clase de carnada acá también come la marucha come todo el tramboyo vamos a con él ahí está casi 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 fue jalón fuerte miren ese lobito ya me está malogrando la pesca ya pero estamos en su hábitat así que hay que respetar una jerguía robado creo que miren miren es un chalaco un carajo miren un carajote amigos miren ahí es un es un carajote o una jerguía o un chalacazo espere 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 no se caigan no se caigan uy 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 miren ahí miren ese niño mis amigos miren tremendo miren así es como sale aquí en esta zona tremendo me metió el tremendo jalón y ustedes no se imaginan lo que ha pasado ahora ahora les voy a mostrar algo este pescado tiene otro plomo y otro anzuelo está tragado abajo y si analizo bien parece mi plomo y parece mi cordel porque yo hago esta trampía no me digan que este fue la que se es la que tiene marucha creo porque es la misma plomada la que yo la que yo he cortado ahí está mis amigos conozcan el el tremendo pescado que aparece aquí en esta zona tremendo no voy a exagerar pero si tiene su peso así que seguimos ya van dos un trambollo un buen chalaco seguimos seguimos ya listo vamos a hacer otro lance igualito en esa zona a ver vamos a ver vamos a ver con la cabeza con la cabeza afuera ahí observando si pasa hay un pescado chico para que lo arrebate lo envista ahí viene uno más uno más uno más otro más pero más chico ay miren ese tremendo si ustedes se imaginan dirán este es uno de los borrachitos grandes que salen miren miren un borracho miren más o menos 25 centímetros y es un borrachito que en otros lugares el borrachito sale creo que ni 5 centímetros que le llamamos joder que este borrachito entró a molestar decimos siempre pero mira 25 centímetros este borracho de la cola mira hasta que estos pescados no lo molestan que rico mira un borrachito seguimos miren amigos estoy trabajando así miren uno directo una plomada y una trampía corta siempre para pescar trambollos cabrillas usen trampía corta yo he visto que le ponen una trampía de 40 centímetros es por eso que el pescado a veces se mete al hueco ya no sale ya no se pierde el pescado le hincamos al pescado el pescado se mueve y quedamos en nada así que siempre trabajen con trampía corta vamos a seguir probando estamos ahí probándole en esos pozos vamos a seguir probándole así que mis amigos no se olviden suscribirse a este video y darle me gusta seguimos con con la pesca por el día de el pescador saludos vamos a meterle por acá ahora ahí vamos a meterle ahora ahí viene una más ve una más viene ahí está ve uy bonito trambollos ve miren mis amigos esta es la pesca de pinta la bonita pesca de pinta la bonita pesca seguimos vamos a probarle ahí está recuerden amigos que para la pesca es perseverancia nada más paciencia no se aloquen no digan no hay pescado miren a ver claro ejemplo estoy pescando solamente de profundidad un metro porque acá se ven las piedras pescado está solo hay que tener paciencia jugarle hacerle una buena trampía ahí está ya empezó a comer ya empezó a comer ahí está voy a esperar el jalón ve estoy esperando el jalón uy sentí un jalón ahí está ahí está otra más uy qué grandazos son estos borrachos qué grandazos ah ala qué grandazos son parece que por años no le han sacado estos borrachitos ¿no? comenta deja en tu comentario a ver si en tu zona sacas así ese tamaño mire ve 25 centímetros por ahí tremendo tremendo ahí te leo tus comentarios mis amigos deja tus comentarios de cuánto más o menos es el borrachito que ha sacado chiquitos grandes aquí en esta zona por lo que veo no lo sacan no lo cazan es por eso que crece ese tamaño así que seguimos seguimos falta poco me queda poco tiempo vamos a aprovechar un par de lances más a ver si todavía tiene pescado nada listo eso es todo por hoy miren amigos miren los borrachachos grandotes miren otro borrachote grandote el tremendo chalaco acá está otro borrachote en este tramoyo ahí está y la lorna esto fue todo por hoy mis amigos voy a ir a buscar otro pozo así que en el próximo video te mostraré las alturas que he sacado no se olviden darle like a este video su amigo Tablita Fishing bueno ahora salir es la cosa salir nuevamente no se olviden Vamos con fe y osito, por favor guíame. Vamos y osito, guíame. Gracias por ver el video.